El amor es una maravilla, una simple fantasía Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Y recorre como el agua, hasta que llene el corazón Y al fin lo encontré, al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Y al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Así es el amor, que al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Es como la luz, que se esparce por el agua Y al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Es como la luz, que se esparce por el agua Así es el amor, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Y al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Y al fin lo encontré Es como la luz, que se esparce por el agua Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Es como la luz, que al fin lo encontré Más fácil, es como un sueño que a mí recorremos, es como una luz que se esparce por el agua Y recorremos como el agua hasta que llene el corazón